Juan Loitegui, Juan Francisco Loitegui, bueno, una nueva etapa para Loimar, una reinauguración, ya desde hace un tiempo vimos una empresa trabajando a pleno. ¿Cómo vivieron lo que pasó con la empresa, con Loimar, y cómo se está viviendo el presente hoy? Bueno, muy contentos y con expectativa, y con ganas de compartir un poco nuestra experiencia, que descubrí yo que en el país no hemos sido los únicos en pasar por una situación así de traumática, no tan larga como la nuestra, la nuestra creo que está en el récord del libro de los Guinness en la Argentina, de 14 meses de un bloqueo absurdo como se tuvo, descubrimos que no estamos solos ahí. Yo conozco, con motivo de esta situación que vivimos, he conocido 80 empresas que han pasado por situaciones similares, por conflictos de este tipo, donde una cuestión sindical, una cuestión de eslogan, digamos, ha bloqueado la puerta, ha tomado la puerta de la planta, y la empresa ha tenido que cerrar, porque si le toman a uno la puerta, no puede producir, no puede vender, no puede reparar, no puede hacer uso de sus instalaciones, las fábricas cierran, y descubrí que conocí por lo menos 80 casos más. Todos exitosos, exitosos en este sentido, pudieron sortear, pudieron superar el problema del delito, porque es un delito, bloquear la puerta de una fábrica es un delito, pudieron vencer, ganar, digamos, esa pulseada, en algunos casos parecidos a nosotros, en otros casos con un accionar de la justicia más claro, porque cuando la justicia actúa, esto no sucede, y nosotros padecimos ese tema, con postergaciones, con dilaciones, con vueltas, con filuletes, con excusas, la justicia no actuaba. Entonces, ver que es como, se está gestando, me parece, un cambio en la sociedad, en la Argentina o en la justicia, y esto puede quedar atrás, digamos, este sistema de bloqueo, puede quedar atrás, yo creo que lo tenemos que festejar todos. Le iba a preguntar, y está relacionado con esto que usted está diciendo, ¿qué fue lo que lo decidió a usted a ponerse al hombro la reapertura de la fábrica? A usted y a su hijo, obviamente. A mí, lo que me decidió fue ver que había un grupo de personas de carne y hueso que estaban dispuestos a tomar una postura valiente y defender lo que les correspondía, y era que los dejaran trabajar, porque cuando hubo el conflicto, cuando se planteó el conflicto, absurdo, un eslogan, como digo, yo porque decían, todos adentro, ni uno menos, y demás, le prensa como un ser vivo, que tiene que, por momentos se agranda, por momentos se achica, es así, si queremos, si lo hacemos rígido, y muy posiblemente en algún momento muera, o se enferme, ¿no es cierto? Y en ese momento que teníamos que, de alguna manera, acomodar el plantel a lo que había pasado, se nos habían caído las ventas del 50%, y nosotros habíamos hecho un plan para disponer de un 12% menos de personal, pero el eslogan era, ni uno menos. Y bueno, con ese eslogan, se fue una postura límite, se tomó la puerta, y se terminó la historia. Cuando reaccionó un grupo de gente importante, y valioso, adentro, para decirle, escúcheme, vamos a hacer, lo que están proponiendo, desde la empresa. Bueno, cuando yo vi que, que era sincera, esa postura, este, bueno, está bien, vamos a dar la pelea. José, ¿cómo fue, recomenzar? Y la verdad que fue muy duro, porque, nos encontramos con un montón de problemas, al comenzar, y ahora, estamos en camino, bien, pero fue muy duro, fue muy duro, porque, se encontró con un montón de problemas, un montón de cosas, es como todo, después de tanto tiempo, estar parado, hay que empezar, comenzar de nuevo. Pero, con el esfuerzo de todo, gracias a Dios, y los compañeros, y los chicos nuevos, y los jefes, salimos adelante. Estamos saliendo adelante, es duro, no es fácil. Víctor, y desde lo personal, ¿cómo fue, cómo fue el arranque, y cómo fue también, vivir el conflicto, ¿no? Porque, a ver, desde lo personal, desde lo familiar. No, la verdad que, al nivel familiar, fue difícil. Terminamos un 2019, sin trabajo, comenzamos el 2020 igual, y a los meses, solamente nos agarró la pandemia, así que no podría haber sido peor. Y, bueno, gracias a Dios, la familia siempre estuvo unida, pero, con el faltante que era el trabajo, que no lo teníamos, y en ese momento, ya veníamos de un fin de año, sin trabajo, y, comenzando el año, peor. Y con la pandemia, se cerraron muchísimas fuentes laborales, así que no, no fue fácil, fue muy difícil. ¿Y qué hicieron mientras tanto? Y los rebuscábamos, decíamos changa, y, bueno, cosas que por ahí, reinventarse. En mayo, logramos, prender un horno, que era el de piso, así que, de a poco, con una producción muy baja, empezamos a producir piso, ya apuntando a ver si, más adelante, podíamos producir ladrillo. Pero tampoco fue fácil, porque se encontraron con que hubo que hacer demasiadas refacciones, con lo que era, cañerías de gas, que, bueno, que no estaba dentro del presupuesto, y algunas otras cosas, sí, tal cual. La inversión fue grandísima, la verdad que, estamos, el ingeniero, ha puesto todo, de él, los dirigentes, ha puesto todo lo de él, para, ingeniero, el ingeniero, el ingeniero Oitegui, para, les hago una pregunta, porque, usted mencionó al Oitegui, a ver, cómo lo convencen, de alguna manera, o cómo ve la voluntad, también de los empleados, de arrancar de cero, o de menos cero, en realidad. Porque siempre fuimos con la verdad, y estaba, nuestra familia, nuestra familia, era nuestra garante, para que el ingeniero, podía creer en nosotros, porque él tenía que creer en nosotros, así que, bueno, fue un montón de contactos, un montón de, hasta que apareció, bueno, gente, más cerca del ingeniero, y que realmente, el ingeniero, no fue fácil, porque hubo un montón de cosas, y, y charlas, y, bueno, que él, en definitiva, después encontró que tuvo que hacer, era mucho dinero que tenía que poner, para volver a empezar, así que, bueno, en definitiva, tuvimos suerte también en eso, ¿no? Porque, creyó en nosotros, que nosotros estábamos dispuestos a trabajar, y a poner, y trabajar, esa es la dignidad nuestra, era el trabajo.